Vale, vamos a ir con estas runas con Sona, hacer daño y proteger al aliado, recuperar maná, aceleración de habilidades, cada vez más AP, cuanto más dura la partida mejor, y luego pues bueno, esta para el tema del maná al infligir daño, por lo que vamos a intentar jugar un poco agresivo, sí corte, vale. Sona es un personaje con poca vida, así que bueno, casi todo el mundo termina teniendo más vida que tú, así que esta suele rentar bastante, a no ser que sea el equipo ni meo muy squishy, que no aguante casi nada, pues se suele pillar el corte. Al menos a mí me renta mucho más, y luego ya pues fuerza de la tablet, fuerza de la tablet, para hacer más daño y esas mierdas, para tener más AP, y armadura porque viendo el equipo enemigo, a ver, Real tío, pírate a tu casa, vale, que te están apaleando a hostias. Bueno, vamos a empezar con el saludo, es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con zona de support, vale, Real nos ha ido a base porque le han dado de hostias, pero bueno, si ha gastado flash, vale, si tú ha de hacer gastar flash, a jugar defensivo, vale, a ver, puedo jugar un poco agresivo, pero... Con un poquito de cuidadín, por suerte sea real, en cuanto sea nivel 2, imagina que subiré a la E, si no se la ha subido ya, que no estoy seguro, creo que se ha subido a la E, la verdad es que no estoy seguro. Así que... Vamos a esperarle, es que me pueden estar esperando perfectamente, tampoco me quiero alejar mucho, porque si muere un minion, si nos quedamos por aquí más o menos, conseguimos la experiencia. No sé si... ¡Ah, qué mierda! Quería matar al minion, tío. Da igual, al menos he conseguido su experiencia, vale, el simple hecho de estar cerca, pues, terminas consiguiendo la experiencia. Os digo que hace bastante en el juego, así que estoy un poco... No, un poquillo o bastante, pero bueno. Ya sabéis, la Q tiene todo este alcance, vale, da dos aleatorios, a por ser, si hay campeones, dale campeón, así que aprovecharlo. Y luego, bueno, la pasiva es bastante fácil. Tengo dos cuadraditos, al tercero, pues, se acumula el todo y das un basicazo de la hostia, dependiendo de la última habilidad que hayas lanzado. Así que si es la Q, pues, hace más daño con un básico. Si es la W, etc. Tiene distintos efectos. A ver si puedo, me gustaría porque era un poquito. Pero es que... No tiene mal combo aquí en bot. Killing y Kalman no hacen mal. ¿Ves? Eso es lo que he hecho, vale, tiro la Q y luego un básico. Intentar con Sona siempre lanzar algún que otro básico, vale. Sobre todo cuando le hacéis una habilidad. Pero el simple hecho... Vale, tengo la W. Ahí está. La W lo que hace es crea... Bueno, cura a los aliados cercanos y encima les da un escudo siempre y cuando estén cerca del circulito, vale. Tienes que acercarte un poco a veces. Coño, me la he comido yo también. Vale, esa ahí creo que sobraba, es real, pero no. Está bien. Y cuidado con la Sona porque muchas veces al lanzarlo, intenta porquear, robáis minión, vale. Luego, porque a mí me suele pasar. Vale, quizá le tenía que lanzar la W. Ahí sí. ¿Ves? No se iba a dar Killing, así que he dicho, mira. Pongo la W de la escudita, a tomar por culo. Quizá la E no me la tenía que haber subido. A nivel 3 muchas veces se suele subir a la W a la Q para tener dos puntos de la Q. Caciques está por ahí. Vamos a dejarla ahí. Nada, que se pide. No, no, no vamos ni de coña. Pero ni de coña. Tengo la pasión potenciada esta. Así que sí, un básico va a ser potente. El de la W, bueno, si entiendo tan, 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 aquí el objetivo inflige un 26% menos de daño durante 3 segundos, ¿vale? Digamos que le bajase el daño. Es como si yo di a Killing, pues durante 3 segundos hace menos daño. Pero me gusta mucho más con el tema de la Q. Vale, nice. Toma, basicazo. Entra a la boca la Q y basicazo. Intentar con Sona siempre hacer eso, ¿vale? Puedes hacer también el básico y luego la Q, pero vamos. Lo digo más que nada porque al tirar la Q, como es la última habilidad que tiras, pues el básico es. Coño, si está potenciado va a ser gracias a la Q. Veamos que le haces un daño de la puta hostia. Real, 21 minions, Killing 31. Ahí no le he dado el básico porque me adelanta demasiado. Vamos a poner un guarda ahí. La W, el escudito. Un poquito. Y ahora la E, corremos. Con la E das velocidad de movimiento, ¿vale? Tanto a ti como a los aliados que estén dentro. No hace mucho más. No está mal, ¿vale? Sobre todo en el teamfight y eso parece que no, pero ayuda. Y la E, bueno, la E potenciada con el básico potenciado. Veis que ahora estoy en rosita. Pues ya más que ralentizas al enemigo. Ni más ni menos. Lo único de Sona es que tampoco puedo gastar tanto, tanto mana. Luego está, pues, tardando básicos de continuo. Le he dado al minion para que se lo agitease real. Y le he dado al otro, tío. Yo creo que no se lo esperaba. Siento que si no estoy leyendo mucho el chat del directo, ¿vale? Bien. Toma. Ahí nos hemos aprovechado un poquito. Toma otro básico para ti, guapa. Te lo has ganado. Amo que vaya cero de forma. No, hombre. 29, 43. Bueno. Sí, un poquito. Un poquito más. Aparte es normal, ¿eh? Tiene un mod medianamente fuertecito. Es real, a ver. Sí que es verdad que es un buen personaje pokeando, pero... A mí en early game es real. Tampoco es que me convenzca mucho. Que sí, que en early game está bien porque pokea, ¿no? Y toca las pelotas a dos manos y puede farmear ahí a distancia, pero... Más... También es que Caitlyn con una sola cua. Además de darte una opción que flipas, farmea súper bien. Sobre todo, pusea muy rápido. Eso es lo que pasa. Rally en cambio tiene una habilidad. No tiene una habilidad en área aquí, ¿eh? Para pusea líneas. Eso es lo que pasa. Es la diferencia. Y luego Karma que también. Karma también tiene la maldita Q y quieras que no, pues también puede llegar a... A pusea. Estamos un poco jodidos. A tomar una poti. Tampoco quiero usar ahora mucho mana porque, como veis, no tengo mucho mana que llevas más. Así que... Tengo el básico potenciado, pero a mí... Vale. Le tendría que lanzar la W justo. Intentar la W y lanzársela justo. Al menos me lo quedo yo. No se lo iba a quedar real. A no ser que lanzársela Q. 20 mana. De oro que digo. Vale. Aquí creo que... Me he excedido un poquito, ¿no? Ahí se me ha ido un poquito la finza. Bueno. No pasa nada, chavales. No pasa nada. Nada. Aquí te voy a curar si así quiero o no. Me quedo sin mana. Cero mana. Ahora lo más seguro es que terminen o bien va quedando o bien... Si es... Siguiendo tocando las pelotas. Lo único es que el Drake está up. Así que... Me quedo por aquí. No quiero que le llegue el 2.000 o no bajo torre. Porque no quiero que falle más. Muchas veces se hace eso, ¿vale? Intentado hacer una especie de bodyblock. No podemos ir. Es... A ver. Ha sido buena jugada esa, la verdad. Encima se escapa. No jodas tú. ¿Qué crack? Woodchop. Loco, Woodchop. Vale, no. No se ha capado. Pero bueno, al menos... Le he intentado. Pero se ha quedado el Drake. Es worth it, ¿vale? ¿Ves? Si hubiéramos sido nosotros los dos y nos hubiera matado, entonces no habría sido tan worth. Pero bueno. Si solo ha muerto él. Me ha dado una kill. Dos assist. Vale. Ya fallo, gordo. Nice. Arreglo. Nice. Un saludo a Santi. ¡Hostia puta! ¿No nos ha jodido el back? A él sí. A mí no creo. Me voy a pillar la lágrima de canteo. Y más viendo cómo va la partida, vamos a jugar bastante Pussy. Y yo voy a tirar muchas habilidades, sobre todo para curarlo o darle Velocity con la E. Así que... Y lo dicho, luego el tema del basicazo este de la E es el objetivo que ralentice un 41%, ¿vale? Ni más ni menos. Tú, 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 tú. Ahora he cargado la lágrima, chavales. Al lanzar habilidades ahí. ¿Llego? Vale, bien. Vale, si esto no llega y le jodió el back, está guay. Mmm, creí que le daría la torre. Menos mal que no he seguido, así no me he dado. A ese menos me lo ha quedado, a este no me lo voy a quedar. Tengo la R. Voy a quitarme las marcas de... Me voy a quitar las marcas de... Vale, lo tengo quitado, vale. La R ya sabéis. Deis a todos los enemigos en este área y los estoy ni más ni menos. No tiene mucho más. Vamos a intentar usarlo como cabeza. Y yo os aconsejo quitaros las marcas de la R porque muchas veces creéis que lleguéis y no lleguéis o al revés. Así que... Vamos a ser muchas veces de decir, ah, justo aquí. Y a lo mejor, o casi le dais, pero no. O a mí al menos me... No sé, se me hace bastante más guay. Poniendo así voy a... No, si ahora lo van a romper. Vale, mata a Diana, perfecto. No vamos muy bien, que digamos, creo. 4-2. Bueno, tenemos un morde. Vale, está roto. El last hit de real no me está convenciendo mucho, querido Max. Bueno, no pasa nada, chavales. Va a salir un poquito a la torre. Aunque sea para ganar un poquito el oro, coño. Una Q por ahí perdida. Y ahora cuidado porque... Bueno, ni alias se está haciendo el heraldo, así que no creo que vengan. Pero ¿qué pasa? Que el de mí no está. Así que tened muchísimo cuidado con eso. Vale, ya tenemos los de los wards. Perfecto. En cuanto a ítems, viendo la partida, tal y como vamos, me habría gustado jugar agresivo, pero no podemos jugar tan agresivo. Así que me pillaré el renovador este, el de la piedra lunar. Vamos a poner ese, se imagina porque no sé dónde esta karma estará por aquí, pero por si acaso. Si no voy a hacer vuestro support y tal. Y mi karma lo más seguro es que salga en 0, por el tema del stun. Nada, ¿ves? A veces la Q es eso, ¿vale? Tenéis más o menos... Cuando ya... Uh, mira, muerto karma. ¿Ves cómo no estaba aquí? Podríamos ir a por ella perfectamente. Pero a real ahí no estaba atento. Si a real se hubiera tirado, habría tirado yo mi R. Le habríamos hecho gastar a Kidling el flash y todos los homers segurísimo. Pero no es el caso. Anda, coño, mira. No salió a Zenith. Tengo que pusar. Están todos en mid. Es que voy yo a mid a ayudar. Más que nada porque está aquí en el insola, pero es que me da miedo dejarle el R al solo, tío. Pero yo tampoco voy a hacer mucho a mid. Es lo malo de zona. Si fuera un support como Pyke, por ejemplo, entonces sí. Haría rom o bardo, por ejemplo. Pero si endo zona... Es un support de estos de pil. Relaja, real, relaja las tetas. Vale, ahí bien. Va. Sí, vamos. Vale. Es lo bueno de pillarme el prender. Vale. La kill no me la tenía que haber llevado, pero... No, pero corre, corre. Que viene el otro, tío. Ay, Dios. Toma básico. Toma básica. Hacen toda la boca, niño. A ver, vamos a... Hay que se crean que estamos solos. Vale. Ahí me salía un poco del rango. Vale, para que no me estunease. Karma. Pero no salió bien. Pero bueno. Hasta Fanny, hasta Fanny. Al menos me lleva la kill en la puta. Pero bueno, ese básico del final creo que sobraba, pero... Report Darius, please. Bien. Así empiezan. Bien, bien. Ahí los tóxicos. Vamos a poner... Lo típico, chicos. Esto es estrategia, ¿vale? ¿Guay? Ah, no, coño. Estoy a Latinoamérica. Es verdad. Puedo poner por qué. Más NP. No, parece una gilipollecia. La diréis. Menudo subnormal, ¿no? En serio. Es la hostia hacer que el enemigo se pique entre ellos. En plan... Tú les preguntas el por qué. Dicen porque es un puto gilipolle de miel. Así que... Se empiezan a picar y al final terminan jugando peor. El simple hecho de obligarles a escribir. Psicología, chicos. Psicología. No salió Fire. No salió... No salió... No, tío. Te he salido de sentir. A ver. Vamos a poner la piedrita. Yo creo... Las botas están muy bien. Prefiero la botita. Sinceramente, más contra este bot. Un poquito de movilidad estaría bien. Y ya sabéis, chicos. Como siempre os digo, siempre que podáis, tío. Son fucking pink. ¿Vale? Se tiene de control siempre. Eso nos promueve la toxicidad. Sí. Pero... A mi favor. Así que... Las cosas como son, tío. En plan... Yo quiero ganar la fucking partida. Y quiero que salga bien, tío. Así que se pregunta... Que... Pues que eso. Que por qué quieren report. Que no lo entiendo. Todos cometimos errores, joder. Y ya está. Yo no quiero de puta madre. Así se pican. Así se lo creen, de verdad. Sé que está por ahí el otro, pero... No, aquí no... A ver. Diana y Kha'Zix tienen un burst de la hostia. Pero... Diana ahora sí. Pero Kha'Zix... Hasta que no avanza un poquito más la partida... Va, falla el gordo otra vez, tío. Rubio colega. No fallen los gorditos, tío. Muchas veces podéis iniciar con la E, ¿vale? Para moveros más rápido. Y entonces os es más fácil llegar al rango de... De la Q, ¿vale? Vamos a usar la W. Tengo la lágrima, así que hay... Hay que apretar aquí un poco. Tenía que haber hecho flash ulti. Fallo mío, ¿por qué? Porque no las he visto. Esto me pasa por estar explicando cosas. Pero bueno. ¡Hostias! Vale, ahí la acabo ya. No sé por qué ir hasta allí, pero... No, no, no. Piraos, pero ya. Pero ya. Voy a tirarla, ¿eh? Nah, la ulti es que si no... Siguen... No, 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 no. Hilos, hilos. Ya está, ya está. He tirado la R porque es que siendo un talón... Coño, hostia puta. Que hostia le ha dado, madre. Madre, niño. Como un ward. Pero vamos. La ha dejado fino filipino, ¿eh? Madre, niño. Le ha dolido eso. Eso me ha dolido hasta a mí, yo creo. Madre mía. Nah, ya aquí la hago una mierda. A ver. Vale, con una Q. Gano un poquito de oro. Intento pulsar esto un poco y yo qué sé, tío. Vale, ahí he esquivado la Q. Ahí no puede hacer nada en todo en sí. Pero bueno. Me voy a quedar, me voy a quedar. No tengo mucho oro y el real baja ya. Si yo ahora va a quedar ese, el real se queda solo. Y la torre lo más seguro es que termina ese... Bueno, qué coño, la van a reventar ya, hostias. Nah, ya la revientan. Nah, rubio. Viquer, que el talón va. Bueno, uno a uno, pero está en la niña de mierda. Vale, a ver. Sigamos. Ping. Ping. No, el gordo, el gordo no falla. No ha fallado, ¿no? Creo que no. Vale, ahora es cuando se suele hacer... Ahora es cuando se suele ir a otras líneas, ¿vale? Hacer RAM. Por el simple hecho de que... Hostia, se ha tirado la R. Vale, venga. Nah, nah, ni de coña me meto ya ahí, tú. Deja ir a un guard como mucho y... Buah, y tienen ping encima. Olvídate. Nah, lo único que puedo hacer es ir a torre. No van a tirar mi nada más. Voy por aquí con el simple hecho de que si voy por aquí no va a ser que justo me coja ni... Porque es que talón quita mucho. Talón... ¿Quién me hace parkour, tío? Y me toca los cojones. Nah, aquí no me puedes hacer nada. Yo una Q, gano un poquito de oro y ir para casa. Vale, ahora van a ir a Tobe, evidentemente. No me aseguro. Me voy a poner aquí un ping. Toma, me he quedado un pollito. Jódete. Te robó un pollito. Eso duele. Me han puesto aquí un guard. Tampoco puedo dejar a morder solo. Porque lo más seguro es que intenten ir todos. Al real tendría que estar pulsando aquí. Bueno, me voy a quedar con morder un momento. Más que nada porque están tanto Darius como... Como la otra aquí. ¡No! ¡No, hijo de la granada! ¡Oh, muertos! ¡Mierda! No me esperaba ese recuño. Vale. ¡Go! ¡Go! Nos metemos todos. Venga. Prender a este para verle. Nice. 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 Lo W. Buah. Tenía el CD, pero bueno. Good job, good job. ¿Vas a poner un like de Teemo? Ay. Muchas gracias por seguirme, Nico. Un abrazo. Estaré. Bueno. Tendría que quedarse, vale. Sí. Diana rompiendo la torre. Voy a ayudarles yo aquí. Coño, joder. Dios, que me ha dado el cabrón, coño. Toma que bellozazo lo Zidane. Sub muerto. Eh, por cierto, la cuca nos lo dije. Coño, está ni Dalí por aquí. No tengo arts. Fuck. Eso no me gusta. Eso no me gusta una mierda. Bien. Yo solo quería alejar del heraldo, ¿vale? Vale. Escribe eso. Joder. Vale. Teleport, 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 teleport. Vale. Creí que va a volver conmigo. Veo que no. Nada, tengo que hacer esto. Flash y frutita. Chavales, es lo que hay. Pasa de que me terminan cogiendo. Con susto me ha dado. Puta madre. Qué susto me ha dado. Me caen la hostia. Joder. Y está el Kha'Zix ahí. Aprieta el culo que así te hago la silla. Tengo que pillarme ya lente el oráculo. Vale. Le he bajado la raise el daño a Darius. Uy. Vale. Nice. Una buena E. Y les doy Velocity. O sea, es un personaje de bastante utilidad, sinceramente. En una team fight ayuda más de lo que queréis. Una buena E aquí, por ejemplo. Esa Velocity queda. Está muy bien. Además que hace bastante daño la cabrona. Parece que no. Pero una buena Q, un basicazo de esos te deja fino filipino. Me he comido la trampita. Total. Vamos a darle con la E. Uy. Uy. Esa ulti de morde. Qué pena, tío. Le llega a pillar. Yo creo que se lo hacía. Vale. Aquí tengo la R ya. Uf. Me lo ha quedado en el que no la he tirado. Puto parkour de los cojones. Vale. Toma, ostión. Que te lleva, guapa. Para ti, para tu madre. Vale. Tengo un ser heraldo. Ahora es meter presión, sin más. En una de estas, a ver si la cagan. No tengo flash. Hacía flash. R. Vale. Buena morde. Nice. Te llegaré al corazón. Vale. Aquí me llevo yo el focus. Cuidado. Bueno. Básiquita la torre. Rompo yo la torre. Porque molomazo. Cuidado, rubio. Vámonos. ¿Cómo cuánto tiempo máquina? Pues sí. Un abrazo, pirulín. Estuve un tiempo ahí. Entre las clases y esas mierdas. Estuve ahí le he dado. Nah. Esto de quedarnos aquí es bastante tontería, la verdad. Voy a tirar la R, pero para salvarlo más que nada. Ha sido bastante pick fail, sinceramente. No nos tenemos que quedar ahí. Esto me he pasado por leer el fucking chat. Que no peleen. Están solos ahí. Somos dos menos. Si ellos acaban de salir de base, tendrán toda la build. Necesitas esas mierdas compradas. Estarán ahí topotentes. Así que. Este ítem está bastante bien. El putrificador Kim. Además, mete vidas graves y me mola eso. Y más con Sona. ¿Por qué? Porque el tema de la Q de Sona es muy fácil darlo. Es como tú le haces de la Q. Y si están dentro de esto, tú das. Ya está. No tienes que fijar en nadie. Con estar un poco cerca, das la Q. Y les mete la mierda. Y entonces, con esto, pues, quieras que no. Infligen daño mágico, aplica herida grave. Es que hace herida grave. Diminuir las curaciones. Y eso contra todos estos champs le viene de puta madre. Sobre todo contra Darius y Nidalee. Vamos. Bajar curaciones siempre de renta. Aquí me gustaría meterle una Q y un básico. Toma hostión que le he dado, eh. Soy support. Y le mete una un hasta. Que conste. Me meta actual Sona. No es que sea aquí un support de la hostia, sinceramente. Pero a mí me sigue gustando. La verdad, es de bastante utilidad. Pero sí que es verdad que mejor es support. Pero bueno, es divertido. Vale, en estos momentos de la partida, el varón está ya. Así que una mala teamfight y nos jode en bastísimo. El red está... Se lo podrían hacer, pero bueno. Tendría que guardear. Y el Drake sale en cuatro minutos. Ok. Estaría bien quedarnos con él. Ay, soy gilipada. Lento el oráculo, tío. ¿Dónde mis cojones? Se me ha olvidado. Voy a ayudar a la real a pulsar un poco. Tenemos que meter un poco de presión en líneas. Con cuidado, claro. Corre, rubio, corre. Yo de ser el rubio no me habría metido por ahí ni de coña. Joder, qué hostión te ha dado, loco. Me pongo yo delante para comerme yo la hostia. Porque si no se nos muere el rubio, tú. ¡Hijo de puta! Tú, muerto. Me cago en la hostia, mierda. Vale, a ver, go. No, aquí sí que tengo que tener cuidado, que aquí como se me lo hacen a mí... Joder, ¿qué hacéis? Pero déjame, déjame a mí la frutita, loco. No tengo el enteror al culo. Es que se me olvidó, se me olvidó. Este me he pasado por comentar. Cosa de la vida, chicos. Nada, el Drake sale muy tarde. Ahora lo más seguro es que vaya a por el Mordi. Tengo que pulsar aquí, aquí. Tendremos que meter presión. No quieren que baquemos, pero vamos. Mordi está metiendo presión. Tendremos que ir a midi y meter presión. Y no, no lo van a hacer. Vale, estos dos se baquean. En estos momentos, yo lo que habría hecho es meter presión tanto en mid como en bot para ayudar a Mordi. ¿Por qué? Mordi está super pulsado. Si van todos a por Mordi, vale, aunque lo mate, nosotros podemos llegar a aprovechar pulsando otras líneas. Vale, me baqueo. Antes de baquear, siempre intentar meter un guardo, ¿vale? Subterror. Regreso a los juegos del señorado. Sí. Llegué. Devuelto. Vale, a ver. Y ahora sí. Ahora sí. Vale, chicos. Sorry. Se me olvidó. Esto, el lento del oráculo se suele pillar cuando ya no es fase líneas, ¿vale? Fue hace un buen rato cuando se acabó fase líneas y no me lo pillé, pues yo gilipollas. Pero... ¿Por qué me da al revés el mapa? Eh, what? ¿Qué ida? Aquí vamos a usar lento del oráculo y cuidado. Bueno, con sonar tenéis que tener mucho cuidado a la hora de ir a zonas oscuras, ¿vale? Porque como te pillan estás muertísimo ahora, por ejemplo. Si quiero deshacerme estos wards, lo mejor es guardear. Porque me parece que un talon ahí de estos del parkour me revienta, pero vamos. Además no poder. Aquí, por ejemplo, una E, un ward y ya está. Es que no me puedo acercar tampoco mucho. Lo único es top. Tienen que defender top. Que vaya real. Toma, hostia. Nice. Vale, R. ¡Ay, qué pena! Justo lanzó. ¡Uy, la lancita esa! Creo que me salvo, ¿no? Sí. Vale, aquí he de tener cuidado. Vale, va. Está bien, está bien. What's up? Vale, pues oye, hice bien de carnada ahí, ¿eh? Me llevé un mazo de hostias, pero al final, mira. ¿Cuál fue la puta que justo tiré la R? Intenté hacer combo con Diana y hizo flash. Y bien, pero bueno. Cosas que pasan, chavales. No, me voy a seguir gastando aquí las auras. Tengo unas 360 cargas de lágrima. Not fucking bad. Bueno, hay que cuidadito aquí. Nos queda un minion, pero bueno, yo creo que puede llegar a tanquear el morde. Esto lo rompemos, yo creo. Aquí un poquito de velocidad con la E. Aquí el morde, que está todo loco. Ahí, vamos a aprovecharnos ya. Velocity, vale, ya. Sí, está bien. Estaría muy bien lanzar el... Ay, hijo de puta. Qué asco. Qué asco de champ, tío. Tengo la R. Eh, todo. R para ti, nene. Qué asco, me dan puto saltamiento los cojones. Lo odio, ¿eh? No, no, no. Inibi, Inibi. Es más worth it. Inibi y ya está. Al final se dio worth, ¿vale? Ahí dices, wow, pero se ha capatado, no has gastado la R. Ya, es worth. Si rompemos Inibi es worth. Si no, no. Ya está. Ahora para casa. Vámonos. Ahora. Bastante worth. Talon está por ahí, ¿eh? Hay que tener cuidadito con este pendejo. Mira, 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 mira. Mira cómo corretea por ahí el cabrón. No quiere matar a alguno. Vamos para allá, va. A que le pillamos. Vamos a por el Drake. No está. Mira, no se acaba de ver con él. Y salto otra vez. Como días de champ. Darme las a mí y oscuro más. Os doy amor, chicos. Os doy amor. Talon lo que está haciendo es que perdamos tiempo. Estoy intentando ganar un poquito de tiempo y tal. Pero nada, por culo. Vamos a jugar moda autista. Vale. Ahora el varón está. Ostras, no mueras rubio, tío. Va, te levanta talon, yo creo. Vale, parece a nada, ¿no? No, no, no. Va, en vacaría, imagino. No me gusta vender esto. A ver, es que así me llego para el Lord of the Olvido. ¿Por qué vendo los pink? Intentad no hacerlo, ¿vale? Pero si no tenéis más, si tenéis que hacerlo sí o sí. Lo pego más que nada por el Lord of the Olvido. Porque esto ya te da la pasiva de herida grave, ¿vale? Que me interesa ahora mismo, la verdad. Esa oscurita, esa más le jode también el kill a Killine. Así que... ¡Ey! Un besito, Gabi. Un saludo, Pozón. Un saludo, Kameki. Vale. ¿Dónde está? Joder, la luz roja a veces no se ve bien, coño. No sé si os ha habido cuenta. Al menos, no sé si es el único al que le pasa. Me parece que no veo bien la lucecita roja de Morde. Yo sí que Morde cuando tiene la ulti, sale el verde que es él y la roja que es el enemigo. Muchas veces no se ve bien la roja, me desaparece. Es como que de repente desaparece y es una vez. Vale, gracias. Aquí una buena W. Un buen basequita. Ahí está. Ya sabéis que todo aura, ¿vale? Siempre da cosas guays a los aliados. Así que entre la W y la Q, curas, escudas. Y luego con la Q les, digamos que les hace un poco más fuertecitos, ¿no? Al siguiente básico. Se los potencia, vamos. Es un poco potenciadora la piba. Por culo. Con su puta madre. Esto me pasa por no llevar en marcas, ¿vale? Fail de la hostia. Pero bueno. Es lo malo, ¿vale? Con Sonai muchas veces me ha encontrado a alguien como talón. Tienes que tener la R para poderse sin en marcas. No me la voy a quitar porque me mola. ¡Cuercuño! Pues esto. Esto sí que no me lo esperaba. Mira, la he ralentizado con la E. En plan, ya sabéis que la E da velocidad, pero si das con el básico, el tercer básico, pues... Ralentizas. Así que, nice. Vas a ver a E-Velocity. A que la peña. Por cierto, creo que en el canal no traje la guía de eso, no. Pero bueno, en el EP. La guía como tal, en plan. Las guías que hago yo. ¡Abrez poderoso! Vero, un besito. Gracias por el hosting. Un besito. Cuánto tiempo, ¿eh? Hacía bastante que no te veía. Pues fíjate que creí que la partida la perdíamos. A ver, claro. Aún no estaba ganada, pero me da a mí que la ganamos. Creí que la perdíamos, sinceramente. Pero bueno. Vuelta al LOL después de tanto tiempo. Se ha notado que estaba un poco... Lojo yo, pero bueno. Es lo que he hecho, ¿vale? Quería tirar la R al final. Bueno, chicos. Está un placer. Espero que os haya rentado y esto se subirá. Como gameplay.